esta canción yo desde el primer día que salió la hemos reaccionado en 80 versiones y me parecen pocas versiones porque ves que me encantaría escuchar esta canción en mil mil versiones hey yo what up a mi gente muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal yo soy la dame lo valenciano como estáis preciosos preciosas ese parón de ahí me ha encantado maría becerra desafiando al el destino en live sessions chat hemos reaccionado esta canción en diferentes formas tío y prácticamente ha habido una que a punto que acabamos de llorar let's go vamos se cambia la escena mejor venga qué bonito hostia tremendo de papá hoy me llamaste como 5 dios es que pero este este hermano desafiando el destino de maría de cerra sinceramente pero a mí me pone la piel de gallina loco o sea me parece un tema tan bonito o sea tan bonito pero para llorar eh o sea pero para llorar de el lagrimón de decir quiero llorar o sea me parece es con esta canción es preciosa es que es preciosa loco que es el que aunque hago estupidece siempre está está ahí queríamos sacar lo mejor de mí no habrás mirarte y sonre y qué bonito como dormirme junto a ti podría tener esta canción en cualquiera de sus versiones en bucle setecientas horas chat que de verdad o sea no se me haría pesado o sea me parece tan bonito lo como cantaban y a veces rasta canción las lyrics tío la canción en general en cualquier forma tío en cualquier versión o sea es que me parece un puto temazo o sea sinceramente o sea me parece una puta locura esta canción o sea no es que no es tipo de canción que a mí que no sé hay canciones esta canción es de esas que dices tío es que me llama mucho esta canción o sea es que me toca el corazoncito me entiendes pues es esa canción es que es que es increíble lo de este tema chat es este es que es puto increíble lo de este tema bro lo de maría de cerra el día que escribió este tema fue un escándalo bro o sea es un escándalo no tiene ningún tipo de sentido es muy guti esta canción chat en serio o sea de verdad me parece tan bonita tío o sea tan bonita creo que es mi mi tema yo te diría que es mi tema preferido maría de cerra ahora sí en caliente y tal que locura es de mandio por cierto la live session me parece una obra de arte me parece una obra de arte tío pero es que la frase es que tal la frase de y me quedo contigo desafiando el destino esa frase vale millones tío o sea es una barbaridad que a veces creo que no te doy importancia te pido perdón pero es culpa de mi ignorancia no creo que no te extraño que no tengo ansia por verte de nuevo y que cortemos a distancia será que siento que estoy tan adentro de ti que no siento tu ausencia si estás lejos de mí me gustaría que siempre estemos así poder tenerte aquí es que es una barbaridad bro este tema es que es que chat es que de verdad tío es una puta locura tío lo de maría de cerra aquí no tiene ningún tipo de sentido os lo digo en serio o sea es es bárbaro bro es precioso por cierto aquí tienes mi instagram ladon barra baja si no me sigues vas me sigues me envías un besito te envío cien mil y me dices lavado maní mi niño precioso el valenciano guapetón lo que tú quieras relacionarte a este tema de maría de cerra maría de cerra y yo la hago encantadísimo por cierto sé que no tiene nada que ver es súper random pero vi el otro día un release que me hizo muchísima gracia de maría de cerra con no me acuerdo tío como se llamaba el tiktoker tío pero que era estaba muy guapo no sé si lo habéis visto tío es maría de cerra en estudio y dice maría de cerra tal no sé qué es que ese release me flipó bro es muy gracioso pero de maría de cerra si os mola maría de cerra no la habéis visto bueno es que tampoco os estoy dando mucha información de cómo encontrarla la verdad pero fue un release de la hostia tío quien sepa de lo que estoy hablando que me lo pongan en youtube tío y tremendo mirarte y sonreír como antes dormirme junto a ti si no recuerdas lo mucho que te quiero yo te lo diré que bonito si te apagan las estrellas se enunciarán las encienden y cuando el paso del tiempo te dé miedo es que chat es que lo de maría de cerra es increíble tío de verdad o sea es que esta canción a mí es una de las canciones que me pones y me empano tío o sea me empano bro y digo ya está o sea es que no necesito más hoy o sea me parece un temazo precioso de verdad o sea si tienes un día triste que es bonito tener días tristes o sea es muy bonito tío hay días que hay que llorar que hay que estar triste que hay que estar en un mood pues todos tenemos días malos poneros desafiando el destino de maría de cerra esta live session o el directo que relacionados en el canal no me acuerdo donde fue ese directo pero fue un directo en concierto que acaba maría de cerra llorando poneros eso bro pero ponerosla 3, 4, 5 las veces que necesiten repetir o sea es increíble bro llorar lo que tengáis que llorar y luego felices tío ¿me entiendes? luego os ponéis automático cuando ya estéis felices para haceros unos Forbidden tío pero es bestial tío o sea es bestial tío desafiando el destino es una puta hora de arte loco y me quedo contigo desafiando el destino y si no recuerdo lo mucho que te quiero yo te lo diré que puto temazo tío que bonita es tío que bonita es tío que bonita es tío que voz tan bonita tío que puta voz tan bonita tío como canta tío como canta María hermano como canta María como canta María por cierto suscríbete al canal si no estás suscrito para enterarte porque la canción de Fast and Furious de María Becerra va a estar reaccionada al canal y si no estás suscrito no te notifica y no te enteras tío la vamos a reaccionar después de esto déjate un like ahí suscríbete y mándame amor ¿me entiendes? estoy necesitado de amor de love mándame amor chat vamos qué buena es loco qué barbaridad lo de María tío no te enteras tío no te enteras tío no te enteras tío no te enteras tío que puta locura que putísima locura María Becerra felicidades por esta live session o sea obra de arte hermanita es una obra de arte es una obra de arte felicidades por el tema felicidades felicidades por porque me he puesto hasta nervioso y he cambiado la escena que no era felicidades por todo y gracias o sea de verdad muchísimas muchísimas gracias siga así hermano o sea no pasas de hacer música te queremos en el canal hasta aquí la reacción si te ha gustado déjate un tremendo like y suscríbete para apoyar al canal yo soy Labadón el valenciano nos vemos en un próximo vídeo que veáis la vida común si queréis lo más bonito que tenemos sobre todo con la de María Becerra les quiero cuídense pórtense bien sean buenos chao